En cumplimiento a lo prescrito en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, este domingo 4 de agosto se realizará la audiencia pública e informativa en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. En este evento de participación ciudadana, el alcalde de la provincia de Huari y los gerentes de las diferentes áreas informarán al pueblo las inversiones efectuadas en las obras ejecutadas y las gestiones realizadas por la primera autoridad municipal. El gerente municipal, responsable de la coordinación de la audiencia, reiteró su invitación a los representantes de los sectores, organizaciones, asociaciones y población en general. A la población huarina, efectivamente, el día domingo 4 se estará desarrollando la cuarta audiencia pública en la Plaza Mayor de Huari, donde el alcalde y los funcionarios estarán informando a la población huarina de los avances y logros que hasta la fecha del segundo semestre del 2013 la municipalidad provincial ha desarrollado. En esta audiencia pública esperemos que se brinde toda la información necesaria para que la población huarina tenga conocimiento de nuestros logros. ¿Quiénes pueden participar, ingeniero? Bueno, la población entera está invitada a asistir y a participar en esta audiencia pública para la participación de las diferentes entidades, organizaciones vivas de la provincia de Huari para que puedan asistir a este evento importante. Bueno, se desarrollará acá en la Plaza Mayor de Huari a partir de las 8 y media de la mañana. En esta audiencia pública se espera la participación ciudadana, seria y responsable a través de sus preguntas, aclaraciones, críticas, propuestas y alternativas de solución para que la gestión municipal se encamine hacia el desarrollo sostenible de Huari con el respaldo de la población huarina. Siendo la voz del pueblo, la voz de Dios, en primera instancia felicito al señor alcalde de los regidores por haber cumplido con la ley, más que todo con su conciencia de convocar a esta audiencia. Gracias. 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 Gracias.